En medio de nombramientos a funcionarios públicos, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional que plantea la idoneidad de los candidatos públicos representativos y del ejercicio de la función pública. Hoy hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que se prohíba a las personas que tengan acusación fiscal y éstas puedan ser candidatos de elección popular. Nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales deben participar en política. Con esta iniciativa se busca modificar los artículos 34A y 39A de la Constitución a fin de establecer medidas de idoneidad a candidatos públicos representativos y al acceso a la función pública en cargos de confianza. En cuanto al artículo 34A, relacionado a los impedimentos para postular a cargos de elección popular, se pretende añadir a las personas que tengan acusación de carácter sustancial en calidad de autor o cómplice por delitos, como feminicidio, corrupción de funcionarios, terrorismo, entre otros. De igual manera, se requiere agregar estos mismos delitos al artículo 39A, vinculados para ejercer el cargo de ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, entre otras autoridades por la Comisión de Delito Doloso. Estas reformas legales y constitucionales fueron anunciadas este miércoles por el mandatario de la República, Pedro Castillo, en su discurso por los 100 días de gobierno. Por eso estamos presentando al Congreso de la República un paquete de reformas legales y constitucionales y exhorto desde aquí a que se apruebe inmediatamente en el más breve plazo posible para combatir con la corrupción.